de la segunda fase de nuestro fútbol, donde ya tenemos conformados ambos grupos, tanto el A como el B, y a continuación vamos a empezar a comprender y a desglosar cada uno de ellos. Vámonos y comenzamos con el grupo A. La pregunta en redes dice de la siguiente manera. Por el grupo A, Jokoro fue el único que obtuvo la victoria en el inicio de la segunda fase. ¿Podrá el equipo fogonero mejorar su nivel y resultados en esta etapa del torneo? Por ahí dice una canción, cuando el norte sea el sur, ¿se recuerdan? Sí. Sí, bueno, pareciera que se refleja en este grupo A, porque iniciamos un nuevo capítulo dentro de esta clausura muy diferente a como cerramos la primera fase de este torneo. Vamos a arrancar hablando justamente de este que se ha convertido en un grupo muy arrevesado, ¿no? ¿Quién para ustedes fue el gran ganador y quién para ustedes fue el gran perdedor de esta primera jornada? ¿Jokoro? Yo creo que... ¿Jokoro y... Fíjate que yo creo que el gran ganador de este grupo es Firpo. ¿Firpo el gran ganador? Firpo, sobre todo por su evolución futbolística y porque estuvo a punto de ganar el partido, si no hubiese sido por ese oso del Pitu Calmeida, ¿no? Te dejó escapar. Ellos mismos se terminaron quitando los tres puntos. Y yo creo que el gran perdedor es FAS porque necesitaba comenzar con buen pie para tomar confianza. Es un equipo que en confianza no mejora, ¿eh? Ante el equipo que en teoría y según los números, el más accesible de todo el torneo. Y también, si ponemos eso también, Jokoro también es el gran ganador porque le pega al más fuerte, al que decíamos qué equipo está al nivel de poder ganarle, con la capacidad de poder ganarle. A Alianza no dábamos a uno. Y Jokoro, pues sorprende, iniciando una segunda fase como Borrón y Cuentanueva. Yo creo que sí, Jokoro, porque estando en el último lugar, gana y se mete. Yo sé que solo ha pasado una primera jornada. Es momentáneo, ¿no? Pero se hubieran imaginado este escenario. Pero el hecho de ganarle a Alianza, que es el mejor equipo, que iba invicto, yo creo que es el gran ganador para mí. Yo creo que también depende de la perspectiva en la que le veas, ¿no? Porque esa perspectiva inmediata, Jokoro es el gran ganador, pero perspectiva viendo hacia adelante y lo que puede pasar en una etapa donde ya hay eliminación, Firpo ha venido evolucionando muy bien. Totalmente de acuerdo. Más preocupante, entonces, por lo visto, ¿por FAS o lo visto por Alianza? No, FAS toda la vida. FAS. FAS. Porque es una constante, Álvaro. Es que lo de Alianza ha sido de un partido. Sí. Lo podríamos decir que es preocupante si ya lo ves en una seguidía, cosa que sí trae el equipo de Santa Ana. Claro, muy bien. ¿Cuánto más margen de error se le podrá dar, Nelson, a este FAS? Mira, margen de error, yo creo que es que imaginate si se queda fuera de esta fase. No me puedo imaginar. O sea, si no clasifica. Por eso, es algo que en el papel es inimaginable. Pero cada vez que vos ves jugar a este FAS, no le ves argumentos para avanzar a la siguiente ronda. A no ser que dos equipos anden peor que FAS. Pero hoy por hoy, ¿quién es peor que FAS en el grupo? FAS es el peor del grupo. Eso es lo preocupante. Afortunadamente, para ellos, en papel no lo son. En papel. Porque suman un punto de visita. Correcto. Así están los números de FAS en lo que va este torneo clausura 2021. Después de siete partidos, los números no son para nada. Cuatro perdidos, dos empatados y uno ganado. ¿Qué deberá y qué podrá hacer este FAS para revertir camino? Yo creo que todo empieza desde la actitud. Yo siempre he dicho que la actitud no es negociable. Y este equipo no tiene actitud y no tiene intensidad. Ok, pero entonces, esa falta de actitud, ¿de dónde viene? Del camerino. Muy buena pregunta. Es algo que yo no sé. Porque hay que recordar, no fue hace mucho tiempo atrás que ya comenzamos a ver siempre si cierta limpieza dentro de ese camerino. ¿Cuánta más limpieza le toca al FAS hacer aún? Pero la limpieza, no se han visto los resultados, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos con Águila, ¿se acuerdan que había problemas? Hubo jalón de orejas y el equipo con Romero y con Corbe. Cambió. Esa es la pregunta. ¿Por qué no han reaccionado los jugadores? Yo veo la situación que se le está armando a la directiva, ¿no? Y al cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque con la acción de separar a estos dos jugadores, dan a entender que es culpabilidad absoluta de la situación actual y de esa realidad del FAS. Prácticamente, sin decirlo, le echan la culpa a estos dos jugadores y mandan una advertencia adicional. Sí. Que aquí no hemos terminado de limpiar. Y ahora, pero, de lo que sucedió al día de hoy, ¿qué tanto ha cambiado? Es que a eso voy, porque si no se ve un cambio tangible, no le va a tocar más que dar la cara a la directiva y al cuerpo técnico para realmente saber, bueno, qué está pasando. Y no, y al final también, el Zarco Rodríguez, con resultados y con formas tiene que sustentar esa decisión que se tomó en conjunto con la junta directiva. Hasta el momento, yo veo un problema actitudinal y de intensidad, pero también veo un problema deportivo y futbolístico. Que el FAS no juega. No funciona. No juega. No se está combinando bien. No se está combinando bien. No se ve un FAS desordenado, que cada quien juega por su lado. Más lento, más lento que los demás, pero muy lento. Y no es que un equipo dependa de un solo jugador, no, pero yo sigo insistiendo. Este tiene que levantar su nivel. Pero si no funciona Pájaro Centalo. No, por eso te digo, eso ya es decisión del equipo. Porque un jugador de este calibre, imagínate, juega bien, es motivación para el resto. Y tiene que levantar su nivel. Y estoy de acuerdo contigo si estamos hablando de Gullit Peña de hace cinco años. Pero la realidad de este jugador llegando a este país no era buena. Es volver a sentirse futbolista. Y se nos olvida eso, claro. Es que le estás exigiendo. Vemos los antecedentes de este jugador. Vemos su grandeza en la Liga Mexicana. Vemos un jugador que representó a su país. Pero la realidad, cuando él viene, es totalmente diferente a lo que fue Álvaro. Es que se le exigió conforme a esos años pasados. Entonces, ¿por qué lo contratan? Bueno, pero esa es una pregunta que... No, por eso. Mi pregunta es, ¿por qué lo contratan? Si no está en su nivel, se supone que viene a un fútbol de menos calidad del que ha jugado. Y ni siquiera a ese nivel está. Yo te digo, ni siquiera veo una diferencia, porque a veces cuando tienes calidad, a veces hasta sin correr mucho, puedes ver una calidad y marcar diferencia. Pero no lo veo que haga diferencia. No se ha visto para nada. Muy bien. Entonces, ese es el punto. A diferencia de FAS, quien por lo menos sumó. Ahí está en tabla. Y no está de último. Por lo menos. Hay que ver el vaso medio yendo. Muy bien. Alianza no sumó. Alianza está de último. Según lo que hemos escuchado aquí, fue un simple espejismo lo visto el fin de semana pasado. Dicho eso, ¿qué quedó expuesto de alianza? Porque no hace poco, bueno, no, hace poco hablábamos de una alianza invencible, una alianza que difícilmente íbamos a ver a alguien poderle ganar. Ya lo vimos. Y lo hace el Jocoro, que terminó como el segundo peor equipo de la fase uno. ¿Queda expuesto o más bien te reafirma lo importante que puede llegar a ser el rol de un Michel Mercado, que en este partido no entra como titular? Es otra la titularidad. ¿Con Michel Mercado este partido cambia? Pues él ha demostrado hacer la diferencia. Pero hay vicio defensivo. Yo no quiero sonar como disco rayado, porque la gente me dice que no critique eso, porque ya no debería de pedir que eso es. Hay vicio defensivo. O sea, por más que yo no quiera ver el error. No puede tapar el sol con un dedo. No puede tapar el sol con un dedo, lo siento. Y se ve en el gol que le hace Jocoro. El pase entre lateral y central es criminal y no lo podés permitir. No lo podés permitir. Pero también hay que analizar el partido, y tú lo mencionaste. Claro, alianza tú, tú. Es una alianza que no jugó mal de decir como FAS, que decís, no funciona. Tuvo ocasiones de... No se metió. Y son cosas que pasan en un partido, hombre. Y se pueden dar. Yo creo que alianza, el próximo vuelve a la normalidad. Y ojo, que se le viene FAS. Porque visita FAS y después recibe a Firpo en el Cuscatlá. No va a ser fácil. Son dos fechas muy complicadas. Por cierto, ese partido FAS-Alianza lo tendremos acá en Canal 4 Deportes. Jueves 1 de abril a las 3 de la tarde. 3.15. 3.15. 15 minutos. Muy bien. Pero sí lo que demuestra, Álvaro, que alianza no es invencible. Claro. Tiene servicios. Evidentemente. Y vamos a ver si le cayó bien de repente esta derrota. Claro. Iniciando esta fase. Muy bien. ¿Cuánta credibilidad, hablando de ese partido, ¿cuánta credibilidad gana Carlos Romero y este Jocoro con esta victoria sobre alianza? Yo creo que es un mensaje de por qué dudan de nosotros. Ajá. Porque, y yo me incluyo, ¿por qué seguimos dudando del trabajo de Carlos Romero y del Jocoro? Pudieron haber comenzado mal. Claro. Pero cuando se les exige competir, Jocoro compite. Y Carlos Romero sigue demostrando que con poco puede hacer mucho, que es un gran estratega y que cuando se le exige ganar, gana. Es decir, es un mensaje que nos manda a todos Jocoro. No hay que dudar de Jocoro. No se olviden de nosotros. Correcto. Aquí estamos. No estamos diciendo, es que ya van a ser campeones, pero compiten. Y que no es casualidad lo que demostraron en el torneo. Correcto. Y que todavía hay una estela de lo que vimos en el torneo. Y el hecho de ganarle alianza, imagínate la confianza que adquiere el equipo. Y sobre todo en una fase como esta. Sí. Para ya creer en lo que tienen, ¿no? Y eso le va a dar. Ojalá que la aproveche. Van a tener una verdadera prueba en esta próxima jornada visitando a Firpo. Cuidado con ese partido, sin duda será uno muy interesante. Hablando de Firpo, ¿quién les está entusiasmando más? ¿Firpo o Chiquipum Chiquipum? Voy a ser muy objetiva y te voy a decir que Firpo. Ok. Porque el crecimiento, a comparación del torneo pasado, ha sido muy evidente. Y no puedo dejarlo de lado. O sea, estoy dejando de lado el corazón y toda la parte subjetiva y sentimental. ¿Sabes cuántos ha perdido? ¿Quién? ¿Cuántos partidos ha perdido? Cero. Está invicto. Ahora, tú habías mencionado no hace mucho tiempo atrás que el techo lo tiene más alto el once deportivo. Sí. Para mí sí lo tiene el techo más alto el once deportivo. Habría que ver a lo largo del torneo. Me puedo equivocar. Eso ya estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados. Yo también ya estoy acostumbrado a equivocarme en muchas cosas, ¿no? Pero eso es parte, ¿no? Del trabajo. No, aparte también hay que... No, aparte también hay que... Es parte del imprescindible del fútbol. El once deportivo ya tiene dillitas de estar allí, ¿no? Mientras que el Firpo... Viene en ascenso. Ese es... Y eso es lo que te entusiasma, el crecimiento de un histórico del fútbol nacional. Vale solo aclarar que los dos están invictos. Sí, los dos. Firpo y once deportivos. Así que, ojo con este par de equipos que realmente pueden fácilmente terminar uno y dos en este grupo A. Antes de arrancar con esta fase dos, creo que todos hubiésemos coincidido al elegir al Jocoro y al Marte como los dos grandes candidatos a no clasificar a la liguilla. O sea, siendo muy objetivos y sin querer quedar mal con ninguno de los dos, pero según las cifras y los registros, según el papel, pues ellos sin duda eran los dos grandes candidatos. Pero, a ver, de elegir uno de ellos para clasificar a la liguilla, ¿quién pasaría y quién no? Y fíjate que sí es una muy buena pregunta porque yo creo que los tres que están arriba, yo creo que tiene suficientes argumentos para avanzar. Y solo para aclararlo, solo para aclararlo, se refiere a la imagen que tenemos aquí en el fondo. Chiquipum, chiquipum, pasaría, Alianza, bicampeón pasaría y Firpo pasaría. La incógnita es los tres de abajo. De esos tres, ¿quién pasa y quién no? Difícil vaticinarlo con solo un partido. Yo creo que pasa fácil. Fá, yo tengo confianza que va a levantar. Siento que este comentario lo hemos dicho desde la primera facha, ya va a levantar cabeza. Esa es la esperanza de todos, ¿no? Ya va a rugir. Ya va a rugir. Y ahí seguimos esperando. Y quizás Esperanza, obviamente no puedo hablar por todo, pero la expectativa era esa. Que tarde o temprano este equipo se iba a encontrar en cancha, iba a encontrar esa química, iba a abrazar esta transición que está viviendo, iba a estar allá para arriba. Yo creo que cuando la encuentre, ojo con Fáz. Sí. Ahí lo voy a dejar. Pero sí dijimos en la fase uno cuando la metió cuatro a uno. Ahí es donde voy al pero. Ahí es donde voy al pero. Cuando Fáz se encuentre, ojo con este equipo. El problema es que se le acaba el tiempo. No tiene nada. Y aquí ya viene la eliminación. Ya tiene que ganar. Ese es el punto. Es que cuando se encuentre, ojo. Y ahora viene la próxima. El problema es cuándo. Claro. De los equipos grandes, entre comillas, ¿es Fáz el más vulnerable de todos? Sí, claro. Sí, totalmente. Del grupo sí. Sí. Del grupo sí. Ah, del grupo sí, pero de Águila también. Y yo te lo veo incluso en general, de los dos grupos. Más que Águila. De los grandes. Más que Águila. Fáz y Águila. Sí. No. Más que Águila. No, no, no. Ahí sí lo compartimos. Que Águila, no. Estaba al mismo nivel. Águila tampoco juega. Y ya perdió contra Metapanic. Pero de Águila no se esperaba lo que se esperaba de Fáz con los refuerzos. ¿Por qué no? ¿Por qué cambian técnico, campeón? No, pero. Pero cambias técnico, cambias técnico. Fáz, cambia equipo. Pero los fichajes son de más renombre, son más rimbombantes. Cambiar equipo y cambiar técnico son... Así compró mi argumento este. No, no, no. Ah, hoy sí. A ver. Yo siempre te acompañé. Sí. Yo siempre te acompañé. Lo que pasa es que la exigencia es ser campeón. Claro. Entonces, cambiar equipo y cambiar técnico son cambios. Y los dos están en ese mismo cambio. Los dos están mal. Y los dos no tienen argumentos futbolísticos. Y los dos quedaron expuestos. Solo que uno ganó y el uno empató y el otro perdió. Pero argumentos futbolísticos no tienen los dos. Oye, por cierto... En eso voy a compartir que no tienen argumentos futbolísticos. Pero siento más vulnerable el equipo, te diría. Más incertidumbre. Grupo A o Grupo B. B. Ya vamos a hablar de Grupo B en unos minutos. Pero ¿por qué? B. Es que tenés... Yo no veo claro quién es el gran favorito del grupo. ¿De cuál? Del B. Dejemos al B. Pero de acá. Sí. Del Grupo A. ¿Quién es el gran favorito? ¿Tienes dudas sobre quién es el grupo? Es que no, no, no. Ya me confundí. No, del Grupo A. Te presento el Grupo A. No, tu pregunta es el que más dudas tenemos de los dos grupos. Sí. Él está diciendo que el Grupo B no tiene claro quién es el favorito. Ah, correcto. En el Grupo A sí está claro quién es el favorito. En el Grupo A estamos claros todos. ¿Quién es el favorito? Claro. El actual equipo que está en último lugar. Es correcto. Ok, muy bien. Ironía. Es que si lo pones así se escucha bien raro. No, pero sí. Es el último lugar del grupo. Es que es la belleza de nuestro fútbol. Sí, lo impredecible. Vuelvo, repito, ¿quién se hubiese imaginado? Yo sé, solo ha pasado una jornada. Pero si me ponen la tabla general después de una jornada, yo sé. Pero si la ponen del Grupo A, pues ¿quién se hubiese imaginado ese escenario? Okoro, líder, alianza, último. Te lo imaginabas al revés. No, imagínate el próximo partido que juega alianza, ¿contra quién juega? Contra FAS. Contra FAS. Y en los clásicos cualquier cosa puede pasar. No es bien complicado. También. Yo te digo una cosa. Para mí esta fase 12, yo no puedo ahorita decir, sí, Okoro, ellos ya no vuelven a ganar. No, y mira, tantas cosas. Oh, cuidado, no. Tantas cosas pueden pasar. Que imagínate que Okoro sume seis puntos en sus primeros dos partidos. Y venga a FAS y le pegue alianza y alianza no suma nada en los primeros dos partidos. No, mira, y eso lo vimos en el torneo anterior. Es un formato nuevo. Y en el torneo anterior lo vimos. Okoro terminó líder en la primera fase y en la segunda fase de último. Ahí la terminó de último y en la segunda fase fue líder invicto. Entonces aquí todo se puede dar vuelta. Y por eso me encanta este formato. Estás de acuerdo en este formato. Álvaro quiere que se quede, a mí también me gusta. Me fascina porque genera conversación, algo que en el formato pasado no. Es que el formato pasado era muy monótono. Y esa palabra es equivalente a... Aburrido. Gracias. Aquí no. Aquí estamos. Lo quise de infrasar, pero me la terminaste sacando. Esta conversación no la estuviéramos teniendo en la jornada siete de un torneo normal. Discúlpenme, no la estuviéramos teniendo. Sí, que no tenés nada claro el panorama. Aquí hay temas de conversación, aquí hay especulación, aquí hay... ¡Ey, soñemos! Esta es una segunda oportunidad que se le dan a los doce equipos. Y como podemos ver, y tal y como vimos en el torneo pasado, se le da vida nueva a equipos que terminan esa primera fase de último. ¿Quién se hubiese imaginado a estas alturas del torneo pasado que Águila, como tú bien señalaste, que terminó último lugar y como la gran decepción de esa fase uno, terminó primero. Y en la final. Invicto. Y terminó en la final. Solo este tipo de formato permite eso. Te permite eso, te permite ese cambio porque son grupos reducidos, entonces darle vuelta a la tabla no se vuelve tan complejo. Y ahora Jocoro tiene esa oportunidad de replicar lo que hizo Águila el torneo pasado. Y hay grandes retos. FAS, enorme desafío el que tiene enfrente. Y como tú... Tienes mi voto, Álvaro. Tienes mi voto. Gracias. Ya vas a poder dormir tranquilo. Lo recibo, lo recibo con mucho honor. Vale, vale. Porque se trata de el pájaro. Yo con mucho gusto, porque comparto contigo. Nos hincamos. Ahora con Gator ahí sí. Ahora sí. Oye, el equipo más intrigante de este grupo A, viendo hacia adelante, es cuál? Más intrigante. El FAS. ¿Siempre sigue siendo FAS? Es que no sabes. Es que el mundo gira. No, 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 no. No, pero es que no sabes en qué momento. No sabes. Coinciden todos. Yo tengo tres dudas. ¿Va a despertar? Sí. ¿En qué momento va a despertar? O va a ser el gran fracaso del torneo. O va a ser una decepción. Es el FAS, el gran titular de este grupo A. Sí. Sí. O sea, para mal, sí. Para mal, no. Es un gran titular Jokoro también, porque le ganó alianza. Pero FAS sigue sin ganar. Pero lo de Jokoro. Y FAS llegó para ser campeón. Pero lo de Jokoro es ahorita que ha sido la primera jornada. Conforme avance las demás jornadas de esta fase, y depende cómo vaya evolucionando FAS, cómo va a ser el titular. Mira todas las narrativas que hay en este grupo A. Empecemos desde arriba. Jokoro. Hay mucho. ¿Podrá revertir el camino de la fase 1 y regresar a la liga, como lo hizo el torneo pasado, once deportivo? ¿La consistencia? Con mucho gusto. ¿Ha logrado ya acumular jerarquía el once deportivo? Es la pregunta. ¿El Atlético Marte podrá, Marte, repetir lo que hizo el torneo pasado? De desafiar. O mejorar. Mejorar un pasito más y clasificar al día. ¿Por qué no? FAS. ¿Quién es FAS? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es FAS? Firpo. ¿Podrá entonces este ascenso? Competirle a Alianza. Competirle. Sí, Alianza. Alianza. Para mí, Firpo, la gran pregunta es, ¿es Firpo candidato? Y Alianza, por supuesto, ¿será este un espejismo? Ese era el equipo que me intriga, mi Firpo. Firpo es el que más intriga. Sí. Sí, porque sí le tengo mucha expectativa. Es un equipo que me está emocionando, porque hay un antes y un después de un torneo a otro, y quiero ver si está para competirle a un equipo favorito candidato como Alianza. Al igual que Laila, pero para más, ¿no? Y eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos del grupo B. El jugador a seguir en este grupo A es quien... Sí, es que hay tantos. En Firpo tenés a Caicedo. Mira, Saz, el Bullitt, El Firpo, Caicedo, Alianza, Mercado, Córdoba podría ser también que ha demostrado... Sí, Mercado. Sí, Mercado. Pero como uno nuevo Córdoba. Más que Portillo, más que Monterrosa. Lo que pasa es que Alianza tiene muchos, pero Michel Mercado ha demostrado que puede romper cualquier partido. Fascinante ese jugador. Sí. ¿Quién es? ¿Tú mencionaste la cara de Firpo es, Caicedo? Pues para mí sí. Para mí es el Toto. El Toto va a ser. Claro, para muchos, ¿eh? La cara del Once Deportivo es quién? Es su técnico. Bruno. Bruno. Porque por el momento no hay un... O sea, es un equipo que juega de una manera tan colectiva que no tenés un representante, porque de repente... Curioso, ¿no? Porque eso incluso como que lo hereda de Juan, ¿no? Exacto. Hay una responsabilidad compartida y la responsabilidad no cae sobre una espalda. Nada más. Sino que de repente te van apareciendo distintos... Igual que en Jocoro no termina siendo Carlos Romero. ¿Marte tiene una cara? Domici. Sí, puede ser, pero le falta muchísimo. Pero Domici es... Siempre lo he dicho. Está siendo de mago, porque está haciendo cosas con un equipo muy limitado. Qué gran trabajo. Es trabajo. Esperaría que Domici estuviera en un equipo con... Imagínate lo que pudiera hacer con un equipo con talento, ¿no? Eso es lo que creo. Puede ser que no, pero se nota que con un equipo limitado está haciendo muchas cosas. No, y yo te digo una cosa a mis... Ya le están haciendo quito. Mis felicitaciones a Marte y ojalá que... Hay varios equipos que lo quieren. Ya le están haciendo quito. Yo voy con Jocoro, yo voy con Marte, que nos sigan sorprendiendo. Por favor. Que sigan haciendo este grupo A uno complicado. Adelante, muchachos. Vamos contigo, Diana. Gracias. Vamos a ver qué impresiones tienen en redes nuestros televidentes y aficionados. La pregunta decía... Tenía que ver con el equipo de Jocoro, que inicia con pie derecho pegándole al más fuerte. Por lo menos al más fuerte de la primera fase. La pregunta decía... ¿Podrá el equipo fogonero mejorar su nivel y resultados en esta etapa del torneo? Vámonos a leer comentarios. Me voy a redes, por favor. Comienzo con Paz Andrade. Si le ganó el invicto, ojo, mucho ojo, Jocoro. Saludos a Camila Peña y al profe Hueso. Gerson Asensio, Jocoro tiene para dar mucho en primera división. Ya llegó a su primera semi. Solo falta que ajuste algunas piezas. Saludos, Nelson. Jorge Gallardo, ya pasó el tiempo de pretemporada para los equipos. Jocoro tiene un gran estratega y Carlos Romero ya le tiene la medida a varios equipos. Creo que levantará su nivel. Muy bien, gracias por estar conectados con nosotros en La Polémica TCS. Vamos a un corte y regresamos para hablar del Grupo D. La Polémica. Regresamos.